¡Ay! ¡Ay Dios mío, Cheyla Acevedo! Empecemos con Cheyla Acevedo. Empecemos con Cheyla Acevedo. Ustedes saben que Cheyla acaba de dar a luz, su hijo estuvo bastante malito de salud, estuvo en un incubador, estuvo a punto de perderlo, pero... No, esto es en serio, su bebé está bastante bien, gracias a Dios, porque le deseamos... ¿Qué tiene que ver el bebé con lo horrendo que es ahora? No, no, no. Y lo que pasa... Una noticia a pie de página. Exacto, para darle seguimiento y sí, es para que la gente sepa que estamos también, tenemos información fresca de Cheyla Acevedo, pero Cheyla, Ustedes saben que la mayoría de las mujeres, cuando se embarazan, se ven feas, les salen una oligrande, se manchan la piel, y Cheyla siempre lucía embarazada. No, bueno, lo que estaba diciendo, Cheyla antes se veía mejor que ahora. No, chico. ¿Dine? Antes parecía una trabajadorcita, ahora parece una piraña, pero mira... ¡Ay, Rafa! ¡Farano! ¡Cuánto fotochop! Pero no hay mucha diferencia... ¡No hay mucha diferencia! No hay mucha diferencia, no, solo que en la foto del después... Hay mucha fotochop, fotochop, fotochop y todo lo demás. Y en la otra parece un recluso de la victoria. Es que en los hombres no va a haber mucha diferencia porque no hay maquillaje y producción como en las mujeres, pero a ver, ¿con quién continuamos? ¡Ay, mi hermana Yagna! ¡Ah! Pero esa es otra muchacha. Sí, sí, sí. Mira, esa es la única mujer que yo creo que las libras le sientan bien. Sí, sí, sí. Porque antes parecía una mujer como en... ¡Oh! Y así como europea. Y ahora entonces ya bien alimentada. ¿Se parece a Eugenia Rojo? ¡Ay, sí! ¡La cocinera Eugenia! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Mira, uno de los rostros de verdad naturales que yo he visto, obviamente la fotografía contradice lo que yo voy a decir, pero yo he visto a Yagna naturalita. Nos hemos visto en par de ocasiones y es una mujer de un rostro muy bonito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De verdad! ¡En serio! Enrique, te pasaste. ¡No, milagros! ¡Ay! 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 El salir de la vega, cómo te ha caído bien, hermana. Oigan lo siguiente, decían que Mía era Chucky. Se equivocaron. Pero yo creo allí que Miralba Ruiz debe, en la foto que dice antes, seguro estaba haciendo una obra de teatro. Aquí lo hicieron El Exorcista, la doble de Yelinda Blair. Ella parece, en la foto de antes parece un mope. No, en la foto de antes parece un travesti, señora. Pero ahora yo dudo de la sexualidad de él. Parece un hombre. Parece a mí o de hombre. Parece un macho. Es más bonita que mía, pero si también... ¡Dios mío! No, ese hombre es feo después de así. No, pero Rafa Rosario tiene cara de sapo, de maco. ¡Qué feo! Miren esta fotografía. Este antes y después. Me quiero. Háblale. Háblale y dile que está feo, Enrique. No, Rafa, por favor. Ya entendí el truco de los Rosarios de utilizar lentes. Porque yo te voy a decir algo, Rafa. Suerte que... Me quiero y me mato. Suerte que canta muy bien, ¿verdad? Suerte que canta muy bien, porque yo creo que es uno de los pocos atributos. No, no, no. También voy a decir radicalmente. Vamos con mi amiga Charmín Díaz. Me obligaron a poner esta fotografía del antes de Charmín. Bueno, lo único que tenía antes era que tenía la ceja muy marcada, pero no la veo tan fea. Mira, yo creo que... Ay, Charmín, perdón, pero es que... Bueno, es un halago también. Pareces en la foto de antes una niñita recién llegada de Mongolia y ahora toda una muñeca. ¡Ay, Dios! Continuemos con la otra. Mira, Charmín se parece ahí... Es hija o hermana gemela de Milagritos Holguín. Vamos a ver con qué continuamos allí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El planeta de los simios! ¡Se podrían en la niebla! ¡La hija de Soy Lapueyo! ¡La hija de Soy Lapueyo! ¡La hija de Soy Lapueyo! ¡La hermana de José Cáceres! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oyeme! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hazme un corto tiempo! ¡La hija de Soy Lapueyo! ¡Oyeme! ¡Tú eres... ¡Oyeme! ¡Le voy a hablar aquí a Paulita! ¡Tú eres hija de Manolo Zuna! ¡Júralo, maldita! ¡Óyeme! ¡Eh, Paulita! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Paulita! ¡Diga perejil! ¡Llamen a la camión! ¡Llamen a la camión! ¡Llamen a la camión! ¡Yo tengo una pregunta! ¡Yo tengo una pregunta para todos esos hombres! ¡Y por eso pagan mil dólares! ¡Yo quiero, por favor, Gomita, nuestro director! ¡Exacto! ¡Señores! ¡Atención! ¡Atención! Antes era Colombia Alcántara. Paulita, mi amor, se ganó este título. No, yo quiero decir y hacer una mención especial. De verdad, a los cirujanos y a los maquillistas y a la esteticista que se ha encargado... Y a los lentes de contacto. De... Correcto. De mejorar en un 500% la imagen de Paulita. Porque pasó de ser, de verdad, en serio, un chimpancé a un mandril a un humano con peluca. No, espérate, espérate, porque ella no ha dejado de ser mandril. Ella no... Ella sigue perteneciendo... ¡Es bonitica, Nayri! ¡Es bonitica! Como es monquístico. ¿Mira eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es mucho con demasiado idiota y mala. Emma, le pedimos disculpas a los... A la audiencia. No, no, no. A las personas mayores que están ahora mismo con sus hijos porque le hemos dado un susto. Perdón. Pero, de verdad, República Dominicana está decidido... No, no, no. Toda cosa mala tiene su cosa buena. Usted recuerda la película de terror dominicana, Andrea. Ajá. Sí. Ella va a ser la protagonista de la segunda parte de la película. Dios mío, gracias por haberme hecho bella toda mi vida. ¡Ah! Mira, mira, no, ya va. ¡Gracias! Si los hombres parieran... Porque existe labio. Si los... Óyeme, ponme la fotografía. Si los hombres parieran, de verdad, si los hombres parieran y dos pájaros se juntaran como Boca de Piano, le hicieran el amor a Fran Suero... No, Boca de Piano y Correa. Y Correa. Y Correa. Ajá. Pero vamos a ser más perras acá en los dueños del circo. Mañana prometemos antes y después de Enrique, de Anandi, de Tamara, de José Ángel, de La Pitonisa, de La Berni... Lamentablemente nos van a tener mucho...